Ese barco velero Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que yo me viota de luna, te estaba esperando Y te fuiste metiendo en olas de plata, cantando, cantando Me embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Me embriagó aquella tarde el olor de asa Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Y te fuiste metiendo en olas de plata, cantando, cantando Me embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Me embriagó aquella tarde el olor de asa Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Gracias, Anita Gracias, mi chico, a ti Muchas gracias ¡Grabando!